En este momento estamos trabajando en el escenario transicional de justicia y paz de la Fiscalía para que se reconozca el exterminio y el genocidio que sufrió el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. Esto no solamente lleva a que la Fiscalía tome medidas en el terreno de la justicia, sancionatorias contra los responsables, sino que también implica la necesidad de que se avance hacia unos incidentes de reparación donde finalmente se establezcan unas medidas para satisfacer a las víctimas, unas medidas de reparación, tanto individuales como colectivas. Crecemos para darte seguridad y calidad de vida. Bello, ciudad de progreso. Este proceso de desmovilización fue traumático porque al final fuimos victimizados por distintos actores, tanto guerrillas como paramilitares y en algunos casos desafortunadamente por agentes del Estado. Al final fueron más de 842 los compañeros de Esperanza, Paz y Libertad que resultaron víctimas de atentados, de homicidios y lo más dramático de todo este proceso es que al final fueron 19 masacres que se perpetraron en contra de los desmovilizados del EPL en el Eje Bananero de Urabá. Crecemos para darte seguridad y calidad de vida. Bello, ciudad de progreso. Vamos en este momento en camino para que producto del reconocimiento del exterminio del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, el Estado a partir de decisiones judiciales repare y tome las medidas necesarias para satisfacer a las víctimas. Esto tiene componentes diversos, un componente económico para cada una de las víctimas y sus familias y tiene un componente y una carga emblemática muy importante. Para nosotros ese elemento emblemático es fundamental dentro de todo el tema de la reparación y ante todo que este tipo de reparación lleve a que finalmente ese exterminio no quede en el olvido y a que las nuevas generaciones reflexionen para que esto no se vuelva a repetir. Dentro de las medidas de reparación que vamos a solicitar están no solamente las reparaciones individuales sino ante todo la reparación colectiva del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad que afectado por esta violencia desapareció del escenario político. Una de las ideas nuestras es resucitar a Esperanza, Paz y Libertad como movimiento político a partir de la devolución de la personalidad jurídica. Creo que es lo mínimo que puede suceder dentro de todo este proceso de reconocimiento de víctima colectiva y de las medidas de reparación que sean correspondientes.